Este jueves empieza el Masters de Augusta, el primer Grand Slam de la temporada golfística. Es un torneo muy especial para muchos aficionados por muchísimos motivos. El Masters es el único de los cuatro torneos del Grand Slam que se juega siempre en el mismo campo, el Augusta National. Uno de los campos más privados del mundo, lo que ya impregna el torneo de un aroma muy especial. Aunque el Masters no es tan antiguo como otros torneos del Grand Slam, como el British Open, cuenta con tradiciones que le hacen distinguirse de cualquier otro torneo. El primer Masters se jugó en 1934. Quizás la tradición más conocida del Masters es la de la chaqueta verde, el preciado trofeo que se entrega a todos los campeones. También tenemos la que llaman la Champions Dinner, la cena de los campeones, que se celebra en las instalaciones del club el martes de la semana del torneo y el menú lo escoge el ganador del año anterior. Es decir, que esta vez, este martes, fue Patrick Richt el que escogió el menú para todos los campeones. La edición de 2019 del Masters de Augusta es una de las más abiertas de todos los tiempos. Es un fiel reflejo en lo que se ha convertido el golf profesional en los últimos meses. Hay muchísimos jugadores a un muy alto nivel luchando siempre por convertirse en el número uno del mundo. Habiendo quedado entre los 10 primeros en los 5 últimos Masters, está claro que Rory McIlroy, si no es el máximo favorito para ganar, es uno de los que más opciones tienen para coronarse el domingo en el hoyo 18 del Augusta National. Augusta es el único grande que se le sigue resistiendo a Rory, pero su victoria parece cada vez más cerca. El problema que tiene Rory es que jugadores como Dustin Johnson, Justin Rose, Brooks Koepka, Justin Thomas, muchísimos jugadores que están en el tótem mundial, le van a poner las cosas muy difíciles. Por supuesto, también merece un capítulo especial, Tiger Woods. Tiene 43 años y las oportunidades de seguir haciendo historia se le empiezan a agotar. Está estancado en 4 chaquetas verdes desde 2005 y va a ser, seguro, el hombre más seguido en Augusta estos 4 días, si es que pasa el corte, claro. En clave española serán 4 los representantes en Augusta. El primero, John Ramm, que está en el top 10 mundial y la organización ha puesto precisamente en el mismo partido que Tiger Woods. Por supuesto, no faltará Sergio García, campeón en Augusta en 2017, hace dos temporadas, cuando tocó la cima del golf mundial. Últimamente, nunca fallan las grandes citas Rafa Cabrera Bello, que siempre da mucha guerra. Por último, estará José María Olazábal, doble campeón en Augusta, que disputa este año su Masters número 30. Todo a una gesta para el Vasco. Andrew Landry, Adam Long y Corey Conners. Seguramente son tres nombres que no le suenan demasiado, pero son los escogidos por la organización para jugar en el primer partido este jueves. ¿Quién sabe si uno de ellos tres acabará siendo campeón? Lo único que sabemos es que en el Masters siempre gana al mejor. ¡Que viva el Masters! ¡Gracias!